Buenas tardes, ya estamos aquí en Guadalupe de Trujillo, ya llegó el grupo que va a estar tocando el día de hoy en esta tardeada, en este festejo al aniversario de la banda de victoria, la que sale muy seguidamente en los videos de nosotros, de mi mamá la güera de Trujes, están ya en la comida, están dando tacos de comida a toda la gente, andan aquí las familias de los integrantes de la banda de victoria con sus familias. ¿Y cuándo le doy es ahí? A los tacos. ¿Es para acercar allá los tacos? Sí, están los niños. ¿Dónde están los niños? Pásate para allá. Pásale, pásale allá. Sin miedo, sin miedo. Pásale para allá. Sin miedo, sin miedo. Al machetón. Al machetón. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. No es el niño. Malte. ¿Cómo se llama el taquero? A ver, dígale. Fernando Hernández. Fernando Hernández, ¿de dónde? De un petroquillo. ¿Le tocó hacer los tacos? ¿Le tocó hacer la carnita? ¿Le tocó hacer la carnita? ¿Un carrito de puerco? ¿Un carrito de puerco, señor? Saludos para toda la gente. Saludos de Sacramento, California, Gerardo Torres. ¿Andamos? ¿Se puede entrar y sacar unos vasos, por favor? Saquen los vasos. ¿Qué pues? Es integrante de la banda, díganles que. ¿Qué aniversario es? ¿Qué toca en la banda? ¿Cómo se llama usted? Chuy. Ahí está. Ahí está, Salucita. Ahí está otro integrante, ¿verdad? Saludos, Eduardo, Lalo, Mochilero. ¿Quién es ese? Lalo, Mochilero. ¿Qué dice? Eduardo, Lalo. No, o sea, ¿quién chico? ¿Quién es ese? ¿Tú que conoces la gente? ¿Quién, quién? Saludos a Eduardo, Mochilero. ¿Tú eres Lalo, Mochilero? Lalo, Mochilero. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, saludos, primo, así. Tú, te dan un saludo para todos, te dan. Dale, saludo. Felicidades para todos los de la banda, Blanca Costa. Blanca Costa dice que felicidades para todos. ¡Bien, gracias! Ahí está, Blanca Costa. A ver. ¡Con el canelo! ¡Salud! ¡Muchil, salud! ¡No, gente! ¡No, paz! ¡No, chica! Viene el deletokio. Usted, man. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, viejones? ¿Dónde están los hijos? ¿Kesalucita? ¡No, patrónes! ¡No, patrónes! Casi, casi, casi ya estamos viniendo a la afuera, más que el otro era el cajado. Echale un saludo, dígale que se venga a la afuera. Ya está, échele ganas. Dice, ¿quién es? Maribel Ayala. ¿Conseguir familia? No, no. Yolanda Carbona. Feliz aniversario, disfrútenlo al máximo, saludos desde Chihuahua, Yolanda Carbona. Acá van a mandar saludos. Eche el saludo. La güera de Trojes. La güera de Trojes. Aquí. ¿Cuándo es? Sábado y domingo. la final ahí pura venta la final de béisbol aquí en Guadalupe Trujillo el sábado y el domingo no bebidas ahí va a haber venta ahí va a haber que vender Raúl Rodríguez que está patrocinando las cervezas ¿cómo se llama usted? Clemente Quiroz Colorado ¿cómo sigue? con una dosis porque quiero mucho porque me he hecho muchas ganas mis papás Jesús Quiroz y a mis sobrinos para todos mis sobrinos y a todos los que no pudieron venir Memo y todos los que no pudieron venir y que disfruten el video y que disfruten el video dígales de la Guadalupana así se llama el torneo después de cuántos partidos más o menos es la final todo va a haber comida cerveza agua todo vamos a ir a disfrutar y ya bueno va a jugar él está afuera está en Colorado toda su familia usted juega en la final usted no juega usted era de otro equipo quién va a jugar quiénes son los equipos Sombretillo Sombretillo San Cristóbal y Sombretillo en la final bueno bueno anda la victoria es la invitación aprovecho 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 ahí está la cerveza saludcita aprovecho Martínez ¿de dónde? de la Aguacerca Aguacerca de los Martínez las picharon las picharon ya está ¿de parte de quién? Oscar Quiroz ahí está de Guadalupe Trujillo de la banda Victoria salud salud ¿qué dice este? ¿qué dice este? ah sí ahorita si le mandan algo le digo dice Maximino Junior Galindo Torres saludos güera gracias por combatir sus bonitos videos y arriba Valparaíso un saludo allá para la gente de San Rafael de las Tablas desde Hidalgo bendiciones güera de Airajo Gerardo Torres saludos aquí está adiós adiós aquí está la gente gustando el Ayúdia también Uuuu Hola, salió Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ya mero está listo el grupo para empezar a A cantarle a la gente, a ustedes ¿Cómo anda? ¿Ya mero? Sí, mi mamá que ya viene llegando Échale, échale Adiós 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 soy el reemplazo el reemplazo es el otro como se llama usted? Fernando Burrola mandales un saludo un saludito que se vengan a las cenizas que se vengan a los tacos uno mas un saludo ahi va un saludo echele solo no estas asustadas saludos saludos blanca, costa, carrillo dice saludos a todos california, estados unidos un saludo dice olga quintero saludos a gerardo torres un saludo un saludo un saludo un saludo como que es? por supuesto un saludo y un saludo y un saludo Este es el ayudante principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!